muy buenas y bienvenidos a grafinlandia hoy estoy en m2m en madrid y diréis y quién es m2m pues es una empresa es un distribuidor uno de los mejores de españa por cierto para empresas de comunicación visual imprentas tiendas hoppisterías etcétera que venden o venden maquinaria como puede ser plotter plotter de corte de impresión planchas tazas etcétera y muchísimos materiales como puede ser este que es el que os traigo hoy que se trata de un transfer láser de la marca forever y es todo esto que estáis viendo aquí que os enseño y que vamos a hacer pruebas por supuesto y voy a explicar en qué consiste con lo cual por favor quedaros a ver el vídeo porque esto es impresionante lo he conocido hace poquito y os lo quiero enseñar así que bien pues empezamos a explicar en qué consiste los transfer láser de forever que como veis o su peculiaridad es que podemos hacer acabados metálicos planos colores planos y colores flúor y que necesitamos para hacer este transfer en las camisetas pues muy simple necesitamos estas láminas que existen pues como habéis visto de diferentes colores efectos y demás que están disponibles en a4 y en a3 y que necesitamos para imprimir sobre los transfer láser de forever pues en este caso tenemos aquí una impresora marca oki modelo 84 32 w t y el w t porque porque lleva tóner blanco que eso lo que hace es darnos muchas más posibilidades con los transfer de forever pero cualquier impresora de tóner cémica también nos valdría vamos a entrar en materia y os voy a intentar explicar para que entendáis y veáis todas las posibilidades que tiene este transfer de forever mira aquí como os había dicho esto hemos impreso simplemente en negro desde una impresora de tóner no sé si lo apreciáis pues bueno una impresión normal sólo que claro esto en vinilo es es inviable porque imaginaros pelar todo esto y que más podemos conseguir gracias a este material pues que podemos utilizar aquí por ejemplo tenemos una muestra de m2m cositas pequeñitas que esto pelarlo en vinilo sería inviable o más que nada complicado os voy a llevar ahora desde la teoría a la práctica y veréis que los cortes cada vez hay más cosas pero porque porque empiezo a ver al que digo a esas chulas de sanz no sé qué vamos a ver enseñar está entonces para que lo entendáis todo mirad camiseta naranja y como veis pues lo que os decía antes de esto hacerlo en vinilo es inviable y cuál es la teoría y cuál es la práctica pues la teoría lo que os estoy contando la práctica la siguiente hemos cogido este transfer en este caso es dorado se ha impreso en negro con una impresora de tóner y ya está y eso se transfiere a la camiseta que ahora voy a enseñar el proceso que más tenemos por aquí que os puedo enseñar pues en este caso como podéis ver es una camiseta blanca se ha empleado no esta no es pero esta sí es esta camiseta que tenemos aquí pues igualmente un forever blanco impreso en negro y lo hemos transferido en negro a la camiseta pues aquí tenemos la plancha casi lista porque porque antes de transferir en los forever a la prenda hay que precalentar la plancha más o menos unos 90 segundos está bien yo lo detecto cuando toco y quema ahí lo detectó pero más o menos unos 90 segundos y el fabricante nos dice un dato que si la plancha es buena o mejor porque porque todo el calor tiene que ir en toda su superficie y las planchas malas no me voy a meter en fabricantes pues va a ser peor en este caso estamos utilizando una de la marca sefa o también si ser vamos a hacer la transferencia en que consiste la transferencia bien pues he elegido este que como dije antes impreso en negro y como acércate la y vamos a poner el dibujo para arriba y aquí hay otra hojita de forever que se llama el papel B que este papel lo que va a hacer es transferir lo que hemos impreso en el tóner bien lo vamos a poner aquí ahí y ahora papel de horno en este caso en 90 segundos a 135 grados y presión media alta vamos a dejarlo ahí perfecto bien ahora rápidamente estando en caliente hay que darle con un trapito sobre el papel B y hay que hacer la retirada y cuidado que quema muchísimo como veis va saliendo listo lo que viene a ser estos el papel B viene a ser un adhesivo que ahora se ha quedado calado y se ha quedado en en este caso en el transfer dorado ahora con tijera en mano vamos a recortar por el perímetro de la imagen como veis para que no se quede adhesivo de la hoja B como podéis ver que arte tengo esto da igual que sea como lo estoy haciendo la cuestión es que los bordes tienen que estar recortados ahora vamos al momento decisivo de transferir el transfer a la camiseta se quebraron para el nombre al transfer transferir camiseta bien pues esto lo de siempre y ahora en 30 segundos el diseño como estáis viendo así vamos a poner el papel de horno yo lo llamo así y será así bueno en fin y procedemos a bajar 30 segundos paramos y ahora ver importan para quitar el transfer tiene que estar lo más frío posible la transferencia con lo cual vamos a esperar bueno ya lo tengo frío vamos a quitarlo y vais a ver el arte de la personalización no me digáis que no es maravilloso ahora esto tiene otro punto que como veis tiene mucho brillo pues ahora él se puede dar un tono más mate o bien el brillo como está con lo cual vamos a darle mate vamos a poner la camiseta y vamos a darle ese toque mate que lo vamos a hacer con papel de horno igual aparte de darle otro tono al transfer lo que va a hacer también es darle un poquito más de durabilidad para los lavados que por cierto no se ha hablado de lavados duran dos lavados 40 lavados es lo que dice el fabricante con lo que ahora simplemente le vamos a dar diez segunditos con diez segunditos vamos a tener ya la camiseta finiquitada y ahora sí vamos a ver el resultado final perfecto ya lo explicado todo espero que lo hayáis entendido y ahora voy a hacer dos camisetas más en cámara rápida sí 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 pues aquí tenemos otra camiseta hecha y como veis y como os decía antes tenemos mucho brillo y esta la voy a dar un acabado brillo con lo cual la voy a planchar diez segundos antes le hicimos mate y y ahora brillo y bueno pues como habéis visto en el timelapse esto lo hemos impreso en la oki con lo cual lleva tóner blanco y este pues es el resultado final que para mí es estupendo y todo y y y y y y y Gracias por ver el video. Para finalizar le vamos a dar un toque mate y vemos el resultado final de la tercera camiseta que hemos hecho con los transfer de Forever. Y pues como veis, habéis visto el toque vintage que le hemos dado con un efecto metálico verdoso. Y yo que queréis que os diga, pero yo me he enamorado de este sistema de transfer láser porque simplemente con una impresora de tóner, incluso de negro, y teniendo el material podéis hacer cosas espectaculares como esta. Y antes de finalizar os dejo con un vídeo para que veáis muestras que tiene aquí M2M en sus instalaciones y que veáis todas las posibilidades que se tiene con los transfer de Forever. ¡Suscríbete al canal! Y que es un vídeo de Grafinlandia sin precios, que es lo que más nos gusta, como siempre digo, los precios, cuánto valen las cosas, pues eso es. Pues los transfer están, como os dije, en A3 y en A4. En A3 lo tenemos desde 1,15€ y en A4 desde 0,60€. Y a eso hay que añadirle, tengo unas chuletillas, la hoja B. Que la hoja B vale para A4 a 0,89€, todo esto lo pongo en pantalla, y en A3 a 1,78€. Y aparte de los precios que tienen los transfer, tenéis que tener en cuenta los tiempos que hemos tardado en aplicarlo, en este caso a las prendas. Porque tenéis que valorar el vinilo, la impresión de TG y los acabados que tiene cada una de las máquinas que existen para hacer, en este caso, personalización de camisetas. Y hay una cosa que se me olvidaba, ¿cómo puede ser que se me olvidara esto? Estos rollos son foil, que también son de Forever. Para que veáis que acabados se pueden hacer con el mismo sistema que hemos hecho las demás camisetas, no me digáis, no me digáis, que esto no es una pasada. Tenemos esta muestra que tenemos por aquí, y esta otra, que como veis, acércate Vladi porque aquí quería demostrar una cosa que espero que se aprecie. Esta hay una mitad hecha en acabado brillo y otra en acabado mate. Y está hecho con los rollos de foil que están de 30cm x 12,5m. Y con esto me despido, os dejo en la descripción para descargar precios, materiales, donde podéis comprarlo, enlaces de M2M. Y por supuesto, muchas gracias M2M por dejarme vuestras instalaciones para hacer este vídeo. Y bueno, un buen like, ya sabéis que siempre se agradece, no es necesario, pero se agradece. Y como siempre digo, sígueme en redes sociales como Twitter, Facebook o Youtube. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo con novedades, con máquinas nuevas y muchas cositas. Y nos vemos en el siguiente vídeo, no me enrollo. Adiós. Adiós.